El otro, el que sí que vuelve, es Dominic Dominic sí que está ya confirmado, bueno, vuelve O sea, a partir de la primera vez, que es verdad que en el FMS no había estado ¿Qué te parece? O sea, ¿qué te parece? Sobre todo lo que son, la Liga de México de este año Asesino, pues obviamente no se sabe todavía, pero El resto, si no me equivoco, han subido Ari Carrillo subió, ¿no? ¿O no? No, no, ganó Johnny Ganó Johnny, es verdad O sea, subió Dante y Lancer Vale, o sea, las nuevas incorporaciones son Dante, Lancer, Dominic y X Pues, ¿qué opinas de esas tres incorporaciones? Creo que le va a dar un chingo de frescura a la Liga, ¿no? O sea, de repente estábamos como un poco centrados mucho en las barras Y mucho en los punchlines Y tal vez eso era lo que a la gente no le gustaba tanto Y bueno, vamos, o sea, R.C. tiene muchísimo flow, ¿no? Sí, pero no hay como que otro rapper así que se destaque como por su flow en FMS México Que digan, no mames, es que este vato hace unos minutos a flow pasados de verga Claro Creo que no tanto Y por ejemplo, Lancer es alguien que puede aportar eso a la Liga, ¿no? Que Lancer tiene demasiado flow Creo que Dante viene con muchísima hambre Yo lo vi competir en la copa esta de federación Y pues buenísimo el vato O sea, domina los conceptos muy bien Clava muchos punchlines Clava muchas barras También tiene mucho esta escuela de los dobles sentidos y las barras Porque viene de la escuela de las escritas, güey Claro Entonces Creo que son unos buenos, o sea, se suman buenas cosas Y Dominic, pues Dominic ya lo conocemos, ¿no? O sea, todos sabemos de lo que es capaz Dominic Y yo creo que estando en una liga donde te exige tanto Dominic va a mejorar sí o sí O sea, va a volver a agarrar como su prime Al estar batallando tanto tan seguido Yo creo que si de verdad se lo toma profesional y se lo toma en serio E intenta tal, puede ser una locura, ¿eh? Claro, yo confío mucho en él también Porque sé de lo que es capaz, ¿no? Y sé de las cosas tan grandes que ha hecho Claro Y su capacidad de respuesta y de construcción O sea, porque yo en México fue de los primeros que vi que no tenía relleno el vato O sea, como que Es verdad Me construía desde el principio cosas muy buenas Y del mundo, ¿eh? Claro, y respuestas y cosas así chingonas, ¿no? Entonces, creo que esto le va a ayudar mucho tanto a él Y también siempre es bueno tener un nombre conocido en FMS Porque le da mucho más hype a la liga Claro O sea, le da mucho más Hay muchos enfrentamientos que ya vieron, ¿no? O sea, por ejemplo, yo R, yo Johnny, yo Skipper, ¿no? Así, pero al entrar Dominic Es como que, guau, quiero ver otra vez el Dominic RC Sí, habrá un montón de posibilidades muy chulas, tío Muchísimas, muchísimas, que amable O sea, por ejemplo, yo creo que Raptor Dominic Es una de las batallas que más quiero ver, güey O sea, como público, güey Sí Creo que se van a despedazar así completamente ahí arriba, güey Porque nunca se han dado, güey Nunca se han dado una batalla como uno contra uno Según yo, una competencia grande, güey Y va a ser una locura Y también yo con Dominic nunca he competido más que en una exhibición O sea, nos hicimos una exhibición ahí relax Pero nunca he competido con él así a full O sea, creo que también se abre un panorama muchísimo más grande Y muchas batallas que en algún punto mucha gente quiso ver Se pueden dar ahora en esta temporada, güey Qué guay, qué guay, tío, no, no me gusta, eh Me gusta a priori lo que se viene Creo que va a haber una temporada muy buena y ya vamos, de verdad O sea, como lo de Mau se consiga ya De verdad que me queda un FMS este año perfecto, tío Porque además lo que dices tú, tío Tenemos, o sea, estaría Mau, estaría Dominic Que verles una locura Vosotros que ya os habéis asentado con un nivel de locos estas temporadas Y que encima creo que todos habéis mejorado mucho Ya al llevar dos temporadas con el formato Lancer, lo que dices tú un poco del flow De aportar un poco cosas distintas O sea, no sé Puede ser una temporada muy buena Después de una temporada muy buena